Hay poca autocrítica en Chivas, según expresó Rubén González. Los rojiblancos con cuatro puntos en el campeonato en dos apariciones hablan de lo bien que están al ocupar la tercera posición de la tabla general del campeonato y no considera que futbolísticamente estén mal, ya que han tenido entrega en ambos cotejos disputados hasta hoy. Respeto la opinión, creo que cada quien mantiene su opinión, pero como lo decía, creo que han sido dos visitas. A lo mejor sí queda la espinita del partido contra San Luis porque se quedaron con uno menos, pero al final la idea, el ímpetu de todo el equipo de ir a buscar los resultados, de haber ganado en Monterrey, acá buscamos el empate, pero creo que ha sido nada más eso, creo que el seguir con las ganas, creo que no se ha perdido nada y es ir adelante. Respecto a la baja de Alexis Vega, lamento la situación, pero creo que quien entre a cubrir esa posición lo hará de muy buena manera porque hay mucha calidad en el equipo. Sabemos lo que Vega nos aporta al equipo, obvio que duele el que haya salido lastimado, obvio lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado, se ha hecho en el grupo, sabemos que el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para dar la mejor cara y eso es lo mejor, no obvio se va a extrañar, pero pues ahora es ir viendo los que estén, que estén preparados para hacerlo igual o mejor de manera. Este miércoles se sabrá con más seguridad y menos margen de error el tiempo que Vega estará fuera de las canchas una vez que le hagan la retroscopía exploratoria. Alex Ramírez, Azteca Deportes.